Eso no es mío solo, mis compañeros también ayudan a que uno haga el esfuerzo de la mejor manera y todo esto lo digo a ellos y en especial a los profes que me dan la confianza. Con Rubén Busto que es el que le encargó la pelota quieta, la pone como si tú le dijeras tírame esta pelotita ahí y ahí te la pone, entonces yo creo que la virtud también viene en él y la confianza que los muchachos me hacen también cuando subo a cabecear y por ahí pasando por estos momentos bonitos y el cáncer a cada uno de mis compañeros que son los que vi ahí a mi encuentro con ellos, los que comparten, los que saben si la estoy pasando bien o si la estoy pasando mal. La parte de nosotros es mantener el arco en cero y que ellos adelante solucionen el problema, ellos con la virtud que tienen seguro que en ese partido que viene nos van a dar la mano. Sé que ellos tienen el goleador de ese torneo y le digo a Luciano que digamos que era y a Busto, digamos que era el arquero, que no, que el arco digamos que sacarlo en cero porque el otro semestre lo tuvimos mucho rato en cero y bueno salir aquí al Pascual a hacer las cosas de la mejor manera, que nosotros con nuestra hinchada y lo que nosotros hagamos dentro de la cancha va a ser muy importante. Sí, yo creo que nosotros siempre que jugamos en el Pascual tenemos unos 12 jugadores porque ese hinchada agradece el corazón que de nosotros vamos, nos acompañan y nos alientan de una manera impresionante.